Abba y sus hijos, un nuevo tiempo para aprender las maravillas de la ley de nuestro Padre. Acompáñanos. Hola amigas y amigos, qué gusto vernos de nuevo. Bueno, pues en nuestra clase pasada aprendimos como el siervo de Abraham obedeció a su amo y fue hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, a la parentela de Abraham para traer una esposa para Isaac. Y bueno, presten muchísima atención a la historia que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Para ese entonces, Isaac tenía 40 años cuando Eliezer hizo ese viaje y que creen, trajo a Rebeca, quien se casó con Isaac. Alabado, Isaac, Padre Eterno, por permitir que tuviera desde tan lejos Rebeca para hoy convertirse en la esposa de mi hijo Isaac. Y bueno, pasaron los ángeles. Y más años y más años y Abraham vivió 175 años y partió a la presencia de Dios. Y entonces, después de morir Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo que se llama El viviente que me ve. Mientras tanto, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac rodó al Señor para que Rebeca pudiera tener hijos. El Eterno escuchó la voz de Isaac escuchó la voz de Isaac y Rebeca quedó embarazada. ¡Ay, me cuento trabajo hasta caminar! ¡Ay, este vientre me ha crecido mucho! ¡Este bebé se mueve demasiado! ¡No puedo ni dormir! ¡Ay, Padre mío! ¡Qué sucede! ¡Qué sucede con mi bebé! Rebeca, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¡Ay, que se haga tu voluntad, mi padre! ¡Qué alegría! Cuando le llegó el momento a Rebeca de dar a luz Isaac tenía 60 años Y resultó que en su seno había mellizos El primero en nacer era pelirrojo Y tenía todo el cuerpo cubierto de vello Y enseguida nació su hermano ¡Son dos cabellos! ¡Son muy diferentes! ¡Ay, qué hijo mío pelirrojo! Lo llamaré Esaú Esaú significa edón o rojo Mira, mira esposo Isaac Te cuento que después de Esaú Nació este pequeñín, este bebé Y le estaba agarrando el pie a su hermanito A ese pequeño bebé De cabello diferente Lo llamaré Jacob Gracias Dios por habernos bendecido con estos hijos ¡Alabanos! ¡Seas padre mío! Y bueno, Jacob significa El que toma por el calcañar Es decir, suplantador, usurpador Y bueno, así continúa nuestra historia Esaú Esaú era un hombre de campo Y se convirtió en un excelente cazador Padre Padre Salí muy temprano de cacería Y mire qué hermoso cabrito le traje ¡Ay, mi amado hijo Esaú, mi primogénito! Tú siempre buscas lo que más me gusta Sabes que me encanta el cabrito Me voy otra vez, padre Porque vi en el camino Una manada con buenas fresas para cazar Que el eterno te acompañe Y tengas una buena cacería, hijo mío Gracias Gracias, padre Mientras que Jacob Era un hombre tranquilo Que prefería quedarse en el campamento Madre, madre Ya saqué agua del pozo Le reparé su tienda Y fui a hacer unos negocios Con las pieles que trajo Esaú Viera qué bien nos fue Alcanzo para todo lo que me encargó En especial para la cena Con el cabrito que tanto le gusta a mi padre ¡Ay, mi amado hijo Jacob! Tú siempre tan servicial Ayudándonos tanto aquí en el campamento ¿Te gustaría ayudarme a preparar el cabrito para tu papá? Claro que sí, mamá Claro que sí, mamá Sí, dame, ¿en qué más le puedo servir? Ay, vamos a buscar Ven, ven conmigo Vamos así a la cocina Isaac quería más a Esaú Le gustaba comer de lo que él cazaba Pero Rebeca quería más a Jacob Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso Esaú llegó del campo Agotado y con mucha hambre ¡Jacob! ¡Qué rico huele ese guiso rojizo! Dame de comer Porque estoy muy cansado Y tengo mucha hambre Si quieres de mi guiso Véndeme tu primogenitura Me estoy muriendo de hambre Ah, me estoy muriendo de hambre ¿Para qué me servirá la primogenitura? Ah, entonces Si quieres este guiso Júrame hoy Que me darás tu primogenitura Lo juro Sírveme ya Me muero de hambre Entonces Jacob Pio Esaú pan Del guisado De las lentejas Esaú comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así menospreció Esaú La primogenitura La primogenitura Es la bendición Que da el padre al hijo El cual continuará Con la promesa que Dios le dio a Abraham Teniendo la responsabilidad De alimentar Cuidar Proteger a la familia Buscar a Dios Orar Llevar las ofrendas Al eterno Y enseñar la palabra de Dios A su familia Para poder ejercer Esas actividades Implicaba estar Entregado a Dios Es decir Consagrado Como te diste cuenta Esaú No le dio importancia A la primogenitura Para él Fue más importante Saciar Su hambre física Y continuar disfrutando De los placeres temporales De este mundo Mientras que Jacob Conocía Y anhelaba La importancia De la primogenitura Esta historia Continuará Si quieres saber más Busca en tu Biblia En Génesis 25 Del versículo 19 Al 34 Nos vemos pronto Shabbat Shalom ¡Suscríbete al canal!